bueno mi gente activa aquí está ya llegamos está el tiburón y aquí se nos va complicando un poco la sacada pero aquí lo tenemos enfóquenle ahí mire esa hermosura o vamos a darle mano aquí de una vez vea primeramente primeramente antes de meterle mano hay que darle gracias a dios por por el pan de todos los días por las bendiciones que nos echa día a día ya sabes salud y bendiciones a toda esa gente vamos a levantar aquí con los chamas aquí vea le vamos a pique el limoncito metámosle poderes, metámosle poderes, metámosle poderes vamos a jugarle sucio aquí a este pescado vea agarra este trinche todo el mundo y va a meterle mano esto es así serio, serio, agarre, agarre vamos a probar estamos menos nadie se sienta nadie se sienta pique todo el ah sigue 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 démosle démosle no es lo mismo vamos sobrina vamos toma no le ganamos la pelea de manaturka cauti le ganamos la pelea pero vea toma gracias a dios un día más de vida siempre te diga del mar a la baile la baila para la boca ya como lo hacemos? para acá le vamos a tu hermano a quien? al sabor buenísimo como quedó primo? está bueno está bueno está bueno mami ven qué tal ensaladita? está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno es como quiere dígalo y no está bueno sabe que? esta es para locos Ya sabes, mi gente activa, salud y bendiciones, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, compartiendo con toda esta gente.